Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Sí, fresquecitos, tiempo de lluvias ¿Afuera? Tiempo de lluvias adentro ¿Sí? Dios es bueno Estaba yo viendo la foto que pusieron de mi esposa y yo dije, se ve muy bien Mi esposa en esta noche, para decirles, me acompaña Ya tiene años que no ha podido venir conmigo Su mamá falleció este año pasado, vivía con nosotros como 12 años Hasta los 90, cumplió 96 años Y nosotros estuvimos contentos de poder cuidarla Y durante este tiempo, mi esposa no podía viajar tanto como antes Pero ahora me acompaña en este viaje Entonces, le puedo dar todos los saludos a ella A lo mejor predico mejor en esta noche porque ella me acompaña Eso esperamos Les traigo saludos de casa Toda mi gente ya saben allá que nosotros amamos a México mucho Amamos a Jalapa, amamos este lugar, Presencia Amamos a sus pastores, Lalo, Ivonne y todo el liderazgo que está aquí Nosotros hablamos de ustedes mucho A veces yo creo que ellos se cansan de escucharnos Pero, como yo he dicho a través de los años El corazón es grande y en Dios se agranda más Y cabe, muchas personas caben en nuestros corazones, no? Para todos, así creo que es Y es un placer poder visitar, poder estar en este tiempo Esperando que Dios haga algo para su vida en esta noche Esperando que se mueva su espíritu para traernos una frescura Algo que nos pueda ayudar Y bien, pues, confiamos en nuestro Dios, no? Quiero llevarles en este tiempo a 2 Corintios capítulo 12 Y antes de leer ahí, vamos a... Vamos a orar Padre, nosotros delante de ti en esta tarde Abrimos el corazón Y cada uno de nosotros, Señor, declaramos que Nuestro corazón abierto, nuestras mentes abiertas Escuchamos tu voz Escuchamos de ti En esta tarde Que tu palabra nos hable Señor, que tu Soplas Vida A nuestro ser A nuestras vidas Te damos toda la gloria Porque eres un Dios Presente Un Dios que está en medio de todo lo que nosotros vivamos Y Señor, tú eres Coronado Tú estás en el trono De todo Te exaltamos Y te damos toda la alabanza Toda la gloria En el nombre de Jesús Amén Yo quiero leer Una porción aquí de 2 Corintios 12 Estoy Estoy Extrayendo una parte de la vida de Pablo A través de sus cartas El apóstol Pablo Nos va Escribiendo muchas cosas de su corazón Él está escribiendo obviamente a un grupo de creyentes En este caso es un grupo de creyentes que se encuentra en esa ciudad de Corintio Y él les está escribiendo muchas cosas acerca de su vida pero a la vez consejos A los cuales él está pidiendo que ellos sigan Que ellos aprendan Y que pongan a la práctica Y cuando llegamos al segundo de Corintios 12 Él va repitiendo varias cosas que ya había dicho De una manera diferente quizás En este momento Pero él empieza a A como exponer su propia vida De una manera que Para mí Nos deja ver unos principios muy importantes para nuestra propia vida Y cómo vivir Lo que podemos Captar de aquí De su vida De su lucha En la vida Porque a veces pensamos Bueno a Pablo no le fue Mal la vida A Pablo le fue bien Todo el tiempo Y la verdad es Si nosotros escudriñamos la escritura Vamos a encontrar Que a Pablo le fue En feria Mucho Le costó mucho trabajo Aún poder llevar el evangelio A la manera que lo hizo Entonces quiero leer Aquí Aquí a partir de Verso 7 Bueno más bien del verso 1 Hasta el verso 10 Me veo obligado Me veo obligado a jactarme Aunque nada se gane Con ello Paso a referirme A las visiones Y revelaciones Del Señor Conozco a un seguidor de Cristo Que hace 14 años Fue llevado al tercer cielo No sé si en el cuerpo O fuera del cuerpo Dios lo sabe Y sé que este hombre No sé si en el cuerpo O aparte del cuerpo Dios lo sabe Fue llevado al paraíso Y escuchó cosas indecibles Que a los humanos No se nos permite expresar De tal hombre Podría hacer alarde Pero de mí No haré alarde Sino de mis debilidades Sin embargo No sería insensato Si decidiera jactarme Porque estaría diciendo la verdad Pero no lo hago Porque nadie suponga Que soy más De lo que aparento O de lo que digo Para evitar Que me volviera presumido Por estas sublimes Revelaciones Una espina Me fue clavada En el cuerpo Es decir Un mensajero de Satanás Para que me atormentara Tres veces Le rogué al Señor Que me la quitara Pero él me dijo Te basta con mi gracia Pues mi poder Te perfecciona En la debilidad Por lo tanto Gustosamente Haré más bien Alarde de mis debilidades Para que permanezca Para que permanezca Sobre mí El poder de Cristo Por eso me regocijo En debilidades Insultos Privaciones Persecuciones Y dificultades Que sufro por Cristo Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte En nuestras vidas Nosotros pasamos Muchas situaciones Yo no sé Por donde andes tú Si la mayoría De nosotros Ya hemos conocido A Cristo Que estamos aquí A lo mejor Este es un camino Este es un camino Nuevo para usted A lo mejor Son cosas diferentes Cuando empezamos A entrar a las cosas De Dios Encontramos una fuente De poder Una fuente de vida Que no hemos conocido De otra manera Ya que entremos En Cristo Jesús La vida se pinta De otra manera La vida empezamos A vivir De otra manera Porque encontramos Una ayuda Que va más allá Que nosotros Aunque nosotros La mayoría Hemos creído En Dios Quizás A través del tiempo Sin conocerle Muy bien Al llegar a Cristo Entregar nuestro corazón La vida empieza A cambiar Y ahí entramos Nosotros A través de Él Y empezamos A disfrutar A gustarnos De la vida eterna Empezamos A gustarnos De algo Más allá Que nosotros Algo que es celestial Algo que empieza A tener parte En nosotros O empieza A moverse En nosotros Que va más allá Que nuestras propias Fuerzas Muchas veces Nosotros Al vivir La vida No cambiamos Nada Tratamos De vivir La vida Por nuestras Propias Fuerzas Aún En Cristo Levantamos Nuestro orgullo Levantamos Nuestras fuerzas Nuestra voluntad Propia Y mezclamos Y mezclamos Y ve Y ve Te voy a mostrar Yo le veo A Pablo De esa manera También a través De los años Pablo estaba Viviendo También De una manera Que él había recibido Cosas tremendas De Dios Aún había recibido Revelaciones Visiones Pablo está Hablando Como en primera Digo en tercera Persona Pero realmente Está hablando De él mismo Cuando él dice Conozco un hombre No sé si en el cuerpo Fuera del cuerpo No está hablando De un hombre Más que él Está hablando De sí mismo Conozco un seguidor De Cristo Conozco un hombre Él llegaba A tener visiones Él llegaba A tener revelaciones De Dios Había recibido Cosas de Dios Cosas tremendas Cosas espirituales De una forma Que él Estaba escribiendo Yo le usaba Para llevar Un evangelio Que nosotros Podemos Aún decir El evangelio De Pablo Si Acerca de Jesucristo Pero era El evangelio Que Dios Entregó a Pablo El evangelio De la gracia De Dios Una enseñanza Que Satura Todo el Nuevo Testamento Y Pablo Está hablando De ese hombre Está hablando Fue llevado Al paraíso Un lugar Donde escuchó Cosas que Él no puede Repetir Y él Podía llegar A un momento Dado Que podía Jactarse Y decir Yo soy Un hombre De Dios Yo soy Importante Yo tengo Esto Y yo tengo El otro Y creo Y creo Que muchos De nosotros Muchas veces Vivimos De la misma Forma Empezamos A tomarnos De las cosas De Dios Empezamos A recibir De Dios Pero de alguna Forma Pensamos Que podemos En nuestra propia Fuerza Sin la fuerza De Dios Y empezamos A hacer la vida Y como decirle Señor Vas a ver Yo aprendo Bien Yo he recibido Bien Pero Pablo Nos hace saber Algo que En los últimos Tiempos Yo lo he leído Y a la vez Yo creo que Es bueno leer La palabra De Dios Con ojos Frescos Es decir Mientras Estemos Viviendo A través De la vida A través De los años A través De los tiempos Lo que Estás viviendo En este momento No es lo que Vivías hace Diez años Tu Situación Tu ser Tus circunstancias Muchas cosas En tu vida Van cambiando Conforme Conforme Vaya Cambiando La vida Y vaya Cambiando Los tiempos La palabra De Dios Vive En nosotros De una manera Fresca Y presente Entonces Yo en este tiempo Al leer esto Yo empiezo A leer Con ojos Frescos Por decir Empiezo A leerlo Como de una Manera que Yo nunca He pasado Por aquí Antes Lo que Estoy viviendo En estos tiempos No he vivido En otro tiempo Tal vez Antes Yo podía Hacer muchas Cosas Y pensaba Poder hacer Muchas cosas Y no Pues yo Voy a hacerlo Esa situación Yo voy a Superar Esta situación Yo voy a Pasar por aquí Yo voy a Caminar Sobre el agua Voy a Llevar La autoridad Y X Cosas Pero luego Vamos pasando Por otros Tiempos Que las Cosas No sean Tan fáciles De repente Nos encontramos Como Pablo Nos encontramos En momentos De la vida Donde nosotros Podemos decir Me siento Como que Inútil Me siento Incapaz Me siento Débil Han estado Ahí Pasaba un Tiempo Que yo decía Señor Ya no me Escuchas Ya estoy Cansado De lo Difícil A veces Pensaba Como Hablándome A mí Mismo Hombre De Dios ¿Dónde Estás? Ven Ayudarme No ¿Dónde Está Ese Fe ¿Dónde Está Ese Poder Y a veces Orando Nosotros No vemos Respuesta No vemos Cambio Y nos Sentimos De una Manera Débil O Incapaz Pablo Está Expresando Eso De su Vida Él Está Haciendo Muchas Cosas Y Aún Viendo Pasar Muchas Buenas Cosas En Otras Vidas Pero Él Está Hablando Y Está Diciendo Yo Conozco Un Hombre Ese Hombre Ha Sido Llevado Al Paraíso No Sé Si En El Cuerpo Fuera Del Cuerpo Conozco Ese Hombre Conozco Que Ese Hombre Ha Llegado A Tener Visiones Ha Llegado A Tener Revelaciones Y Ese Hombre Vio Cosas Sabe Cosas Pero Luego Empiezo A Decir Pero Para No Llegar A Presumir Para No Llegar A Enaltecerse Para No Llegar A Perder O Perderse Dios Permitió Es Más Dice Algo Grueso Que Nosotros Como Creyentes No Queremos Escuchar A Ver Si Están A Ver Si No No Les Sacudo Su Teología Dice Que Dios Le Envió A Satanás Un Mensajero De Satanás Que Que Enviado Por Dios No Es Lo Que Dice Yo No Estoy Inventando La Palabra Dice Para Evitar Que Me Volviera Presumido Por Estas Sublimes Revelaciones Una Espina Me Fue Clavada En El Cuerpo Es Decir Lo Va Explicar ¿Cuántos Saben Cómo Se Siente Una Espina En El Cuerpo Yo He Tenido Nada Más Un Pedacito Pequeñito En El Dedo Y Cómo Duele No No Puedes Tocar A Través Del Tiempo Empieza A Inflarse Duele Y Es Sensible Una Espina En El Cuerpo Algo Que Está Molestando Todo El Tiempo Como Que Señor Quítame Esto Y Así Pablo Está Diciendo Dios Dice Dios Una Espina Me Fue Clavada En El Cuerpo Es decir Un Mensajero De Satanás Para Que Me Atormentara Cuántos Saben Que El Diablo No Tiene Autoridad Esta Escritura Tiene Que Sacudir Tu Teología Tiene Que Tiene Que Tiene Que Hacerte Pensar De Una Manera Que Dices Yo No Sé Por O En Qué Cajón Voy A Poner Esta Enseñanza No Me Cabe Yo No Tengo Archivo Para Ponerlo De Eso Va Fuera De Mis De Mis De Mis Razones Va Fuera De Mi Teología Va Fuera De Mi Doctrina ¿Qué? Y Dios Permitió Eso Dios Permitió Que Le Fuera Clavada Una Espina En Su Cuerpo Nosotros No Sabemos Pablo No Está Diciendo Cuál Es Hay Mucha Teoría Por 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 Si Pablo No Nos Está Diciendo Lo Que Es Creo Que No Es Importante Lo Que Sea Lo Lo Que Es Importante Es Saber Que Le Molestaba Le Hizo Darse Cuenta De Que Había Alguien Mayor A Él Había Un Dios Mayor Que Aún En Nuestra Carne En Nuestras Vidas No Podemos Sacarnos Para Adelante No Podemos Resolver La Vida Así De Sencillo Como Nosotros Quisiéramos Todo El Tiempo Yo Soy De Las Personas Que A Mi Me Encantaría Poder Tener Autoridad Sobre Todas Las Cosas Del Mundo Y Aún A La Gente Yo Quisiera Tener Un Tipo De Autoridad De Poder Que Señor Yo Quiero El Poder De Que Yo Diga Una Cosa Y Se Hace Yo Quiero Ser Como Elías Fuego Venga No Para ellos Los Perdía Yo Estoy Siendo Realista Ahorita Yo Nada Más Estoy Externando De mi Corazón Un Mensaje Que Yo Siento Que A mí Me Ayudó Mucho Sé Que Les Va Ayudar Porque Muchas Cosas Las Cosas Están Fuera De Nuestras Manos De Nuestro Poder De Nuestra Nuestra Habilidad De Poder Resolver A veces Cuando Yo Soy De Las Personas Yo Veo Un Problema Yo Quiero Resolver El Problema Para Mí No Hay Problemas Solamente Hay Soluciones Pero A veces No Hay Una Solución Que Haces No La Lavadora Ya No Funciona No Espérame Le voy A Desmantelar Le voy A Encontrar El Problema Y Órale No Lo malo Es Cuando Estás Buscando El Desarmador Y Se Quedó Adentro No No Yo Voy A Poder No Siempre Y Pablo Pablo Hablando De Una Manera Que A Mi Me Cuesta Un Poco De Trabajo Porque Está Diciendo Fue Un Mensajero De Satanás Ay Señor Pero Las Presiones En La Vida Las Cosas Que Vienen La Vida Las Cosas Que Me Empiezan A Molestar Si es Satanás Yo nada Más Lo Reprendo En El Nombre De Jesús Así De Fácil Soy En Nombre De Dios Las Tinieblas No Puede Tocarme No Puede Tener Influencia Contra Mí Más Sin Embargo Pablo Está Diciendo Algo Que No Checa Me Fue Enviado Un Mensajero De Satanás Fíjense Lo Más Grueso Así Dice Y Pablo Dice Chequeme Bien En La Escritura Pablo Dice Le Pedí Al Señor Tres Veces Que Me Lo Quitara Que Bonito Es No Cuando Dios Responde Y Nos Nos Agrada Lo Que Él Dice Vamos Escuchando La Voz De Dios Y Señor Y Dios Responde Si Mi Hijo Ahí Te Va Pero Cuando Estamos Pidiendo Estamos Rogando Y Dios Dice No Te Lo Voy A Quitar Que No 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 Yo Tengo Otra Solución No No Lo Que Queremos Escuchar Nos Queremos Que Dios Haga A Nuestro Favor Que Dios Nos Saque A La Victoria Que Dios Tumbe Que No Puede Tener Parte Ni Suerte En Mi Ningún Mensajero De Satanás Puede Prosperar En Mi Ninguna Resistencia Puede Parar Delante Del Dios Que Está En Mi Vida Pero Pablo Dice Yo Le Pedí Al Señor Tres Veces Que Me Lo Quitara Eso Para Mí Es Un Poco Tremendo Tres Veces Le Pidió Al Señor Quítame Esto Yo Le Dice No 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 Yo Te Quiero Enseñar Algo Es Más Grande Que La Presión Que Más Grande Que El Dolor Yo Te Quiero Enseñar Una Manera De Vivir Que Va Más Allá Que Los Fracasos Que Va Más Allá Que Los Límites Que Tú Has Sentido Yo Quiero Enseñarte Una Manera De Vida Para Conectarte A Algo Que Supera Todas Las Presiones De La Vida Supera Todo Lo Que Pueda Pasar En La Vida Y Te Va A Llevar Hasta La Eternidad Hasta El Final Y Le Dice A Pablo Yo No Te Voy A Quitar El Mensajero Porque Está Haciendo Mi Voluntad Pero Aquí Te Va Aquí Te Va La Respuesta Bástate Mi Gracia Bástate Mi Gracia Porque En Tu Debilidad Dios Es Perfeccionado Bástate Mi Gracia Mi Poder Se Perfecciona En La Debilidad Nosotros Muchas Veces Pensamos Que Que Dios Va A Ser Más Cuando Nosotros Estamos Haciendo Lo Que Él Dice Cuando Estamos Nosotros Orando Por Fe Cuando Estamos Haciendo Las Cosas Y Que Las Cosas Salen Bien Vemos Un Milagro Porque Oramos Un Milagro Sucede Soy Un Hombre De Dios Yo Tengo Un Don De Dios Dios Te Va San Si Oro Por Ti Dios Te Va San No Digan Amén Lo Que Estoy Diciendo Espérame Está Bien Perdón Pero Le Quiero Explicar Porque Yo Estoy Diciendo Que A veces Creemos Eso Y No Sucede Y No No Entendemos Lo Que Está Pasando Y Dios Dice Bástate Mi Gracia Porque En Tu Debilidad El Poder De Dios Es Perfeccionado A Dios No Le Interesa Que Nosotros Tengamos Ninguna Gloria Él Nos Quiere Exaltar Pero A la Vez Dios No Comparte Su Gloria Con Ninguno Él Está Diciendo Pablo Mira Cuando Tú Eres Débil Mi Gracia Es Más Que Suficiente Son Lecciones Difíciles De Comprender Pero Pablo Decía Al Escuchar Eso De Dios Él Empezó A Decir Por Lo Tanto Gustosamente Haré Más Bien Alarde De Mis Debilidades Para Que Permanezca Sobre Mí El Poder De Cristo Por Eso Me Regocijo En Debilidades Insultos Privaciones Persecuciones Dificultades Que Sufro Por Cristo Porque Cuando Soy Débil Entonces Soy Fuerte Pero Yo Le Puedo Sumar Lo Que Estoy Hablando Tal Vez Con Pocas Palabras Que Ya He Dicho Y Se Lo Repito Cuando Más Débil Sentimos Más Fuertes Somos En Cristo Yo puedo Percibir En esta Noche Que Muchos Están Pasando Y Ojalá Que Yo Esté Expresando De Manera Adecuada Lo Que Yo Siento En Mi Espíritu Que Vamos Viviendo Muchos Que Hemos Sido Abatidos Que Hemos Pasado Tiempos Difíciles Que Estamos Viviendo Tiempos Difíciles Pero El Mensaje Que Les Quiero Traer En Esta Noche Es Un Mensaje Que Yo Estoy Yo Mismo Estoy Aprendiendo Una Y Otra Vez Más Fuerte Cada Día De Mi Vida Que En Mi Debilidad Se Perfecciona El Poder De Dios En Mi Debilidad Se Reposa Dice En Otra Versión Se Sobre Mi El Poder De Cristo Yo Quisiera Como les Dije Quisiera Resolver Todas Las Cosas Pero A veces No Se Puede Y Tengo Que Encontrar Que Hago Señor Que Hago En Esta Situación Y Dios Dice Bástate Mi Gracia Yo Te Voy A Llevar Yo Voy Hacerte Pasar Por Ahí Por Mi Gracia Por Mi Poder Y En Mi Debilidad En Mi Falta De Poder Sacarme Para Adelante Dios Me Está Resolviendo La Situación Dios Me Está Otorgando Su Poder Su Gracia Para Poder Yo Primero Aprender Cómo Dependerme De Él Y Segundo Menguir Menguar Para que Cristo Sea Exaltado Si Me Explico Yo No Sé Qué Está Pasando Yo Veo Dios Responder En Ciertas Cosas Hay Otras Cosas Que Digo Señor Por Qué No Me Respondes Dios Está Obrando En Un Área Otra Área Dios Dónde Estás Por Acá Todo Va Muy Bien Wow Y Por Aquí Estoy Llorando Por La Presión Por La Persecución Por X Cosas Aquí Llorando Y Buscando El Señor Señor Qué Hago El Señor Está Diciendo Bástate Mi Gracia Mi Gracia Es Más Que Suficiente Te Voy Llevar A Través De Ese Fuego Te Voy Llevar A Través De Ese Tiempo Y Yo Voy A Ser Victorioso Tal Vez No Sea La Respuesta A Mi Medida A Mi Gusto Pero La Vez Dios Está Haciendo Una Obra En Mi Está Haciendo Una Obra En Ti Cabe Mencionar Es Importante Y Sin No Quiero Este Llevarles Demasiado En Un Momento No Quiero Que Se Traguen Un Pedazo De Carne Y Ya Se Ahogan Está Bien Pero Cabe Mencionar Que Dios Está En El Proceso De Madurarte Y Prepararte Para Un Futuro Donde Tú Puedes Ser Una Mayor Luz Un Mayor Testimonio Al Mundo Alrededor Muchas Vez Nosotros Pensamos Que Dios Nada Más Nos Quiere Levantar Que Vayamos Viviendo Bien Con Todo No Dios Quiere Madurarte Dios Quiere Prepararte De Las Oraciones Más Peligrosas Que Yo Hecho En La Vida Se La Voy A Decir Para Que No La Hagan Señor Úsame De Veras Ricardo ¿Quieres? De Veras Me Recuerde Un Momento Yo Estaba Chillando No Han Chillado Nadie Hay Uno que Otro Que Hay Chillado Delante De Dios Estoy Hablando De Llorar Estoy Hablando De Chillar Estoy Hablando De Berrinche No De Decir Señor Señor O sea No Me Estoy Humillando Delante De Dios No Estoy Chillando Estoy Señor Esto Me Duele Ya No Puedo Más Me Acuerdo Un Día Dios Me Dijo Eso Ya Tiene Varios Años Estaba Yo Pasando Un Tiempo Muy Pero Muy Difícil Por Todos Lados No 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 Cae El Chipi Chipi Cayo Una Lluvia Torrencial Yo Decía Señor Sácame De Esas Cosas Y No Me Lo Dijo Así Como Pablo Tan Sencillo Pero Más O Menos Si Lo Dijo Pero Me Dijo Pero Ricardo Me Pediste Que Yo Te Hiciera Un Vaso De Honra Un Vaso Para Mi Gloria Yo Te Estoy Preparando Si Señor Pero Duele Mucho No Puede Ser Un Poco Más Suavecito Las Presiones En la Vida Sirven De Muchas Cosas No Una Una Cosa Que Creo Que Es De Suma Importancia Que Nos Demos Cuenta Que A veces Nosotros Nada Más Queremos Que Las Presiones Las Dificultades De La Vida Se Quitan Pero Sin Ellas No Vamos A Saber Lo Que Hay En El Corazón De Uno Tú Verdaderamente Te Vas A Conocer Bajo Presión Porque Bajo Presión Es Cuando Sale Lo Mero Mero Y a Través De Presiones A Través De Dificultades En La Vida Vamos A Encontrar Quién Es La Persona Que Está Adentro Estás En El Trono Tú O Está En El Trono De Cristo Yo Escuché Un Señor Hace Poco Decía Algo Más O Menos Como Esto El Decía El Tamaño De Tu Hombre Espiritual Adentro Se Va A Escuchar A Través De Tus Labios El Tamaño Del Hombre Interior El Tamaño Del Hombre Espiritual Que Está Dentro De Ti Se Va A Reconocer Se Va A Conocer A Través De Tus Labios Yo Añadiría Bajo Presión De La Abundancia Del Corazón Habla La Lengua No Nos Nosotros A veces Podemos Fingir Muchas Cosas Pero A 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 me gusta mucho esta palabra. Tal vez por eso luchaba para predicárselo. Yo quería predicar algo más bonito. Yo aún luchaba con Dios. Y decía, Señor, perdeme, este otro es más pulido, es mejor el mensaje, va a ser muy bonito, voy a salir con éxito en esta noche, la gente va, les voy a caer bien. Pero el Señor me dijo, bástate en mi gracia. Entonces espero que estoy obedeciendo al Espíritu Santo. Yo siento que lo estoy haciendo. Que Dios nos ayude a entender un poco más el porqué de las cosas. Yo siempre quiero saber el porqué sucede esto. A veces, pues cabe mencionar que nosotros sufrimos debido a nuestras propias malas decisiones. Y eso, pues es importante mencionar porque a veces hay personas que vienen conmigo y justamente hoy yo estoy recibiendo texto de personas que están diciendo, esto me está pasando. Que Dios haga, que Dios se mueva, pero le quiero decir, que te quites, que te arrepientas por tus malas decisiones, estás viviendo lo que estás viviendo. Este no es un mensajero de Satanás. Eso eres tú. Entonces a veces eso sucede, que no nos equivoquemos pensando que la presión que estamos viviendo o la dificultad es porque Dios lo envió. A veces somos nosotros que hemos cometido algo equivocado. Yo soy bastante sencillo y demasiado derecho, demasiado transparente y me meten muchos problemas por lo mismo. Pero a veces hay que ver a la persona, hay que decir, ¿sabes qué? Por tu culpa estás pasando. Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios. Arrepiéntate y deja de tonterías. ¿Sí o no? Díganse ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces yo he pasado en la vida, yo lo llamo disciplina de Dios, pero a veces es Dios pegándome, ¿no? Con, con un palo. Y a veces me ha dolido. Que voy y hago una cosa, yo voy a hacer esto. De joven, de muy joven, ya bien, recién casado, yo quería una moto. Una moto. Triunfo se llama la marca. Ahora es Harley Davidson, pero en aquel entonces era un triunfo. Yo quería una moto. Y me la compré. Recién casados. Yo no tenía dinero. Menos para gastar en una cosa así. Compro la moto. Ahí estamos, la universidad. Yo lo vi razonando. La moto es más barato que un coche. Para operar es más barato. La gasolina más barato. La gasolina más barato. Y se disfruta. Ahí voy con la moto y no arranca. Vivimos nosotros en una subida donde estaba nuestro departamento. Y todos los días salgo para andar en la moto y ir a trabajar y era lo que tenía que hacer. Y yo tenía que bajar con la moto. Si alguno sabe cómo es esto, hay que meterle en primera, segunda, tercera. Y hay que empezar a empujar. Y como era bajada, con más facilidad. Con la bajada. Vámonos. Ahí voy bajando con la moto muchos días. Llego hasta abajo. Ya sabes lo que pasa cuando llegas abajo y no arranca. Tienes que subir. Y ahí estoy muchos días subiendo la moto a mano, sudando. Ya se me hace tarde porque no arranca. Nunca arrancaba la primera. Nunca. A través de un año yo sufría con esa moto. Yo digo hoy en día, Dios me estaba dando palos. Me estaba pegando. Pero no me arrepiento. Esa moto es de Dios. A través de todo un año yo había gastado lo poco que habíamos ahorrado en la vida. Todo un año sufría. No les voy a sufrir mucho con la historia. Al año yo decido. Voy a vender la moto. Me equivoqué. La pongo a la venta. No se vende. 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 Y ahora me doy cuenta. Yo tengo que arrepentirme. Porque yo he pecado. Yo me puse delante de Dios. Y yo dije, Señor. Yo me equivoqué. Ya confesé mi pecado. Robé de mi familia. Hice algo como hombre que yo quería. Era el orgullo mío. Yo empecé a chillar delante de Dios. Señor, lo siento. Señor, estoy arrepentido. Me rendí delante de Dios. Una paz se me vino. Que voy porque ya ni subía la moto. Porque yo ya sentía tan mal. No subía ella. Ahí estaba. Pero después de ese tiempo de oración. Yo sentí ya libre. Y dije, bueno. No se vende. No sé qué hacer. Señor, estoy en tus manos. En mi debilidad no sé qué hacer. Están ahí. En mi debilidad ya no sé qué hacer. Mientras voy a andar en ella. Lo que tengo que hacer para la vida. La saco. Estoy parado. En un semáforo. O un alto. Y me acuerdo. Un señor me dice. Oye, ¿vendes la moto? Le dije, sí. No tenía nada. No estaba a la venta. Y se trató con él. Se la vendí en el precio que yo pagué. Recuperé todo mi dinero. Pero yo le dije. Esa moto tiene un demonio. Yo le dije. Desde el primer día. No arranca. Tiene el arranque eléctrico. De botón. Pero no arranca. Le dije. Me cuesta mucho trabajo arrancar. Dice. No. Está bien. Él se enamoró de la moto. Él quería la moto. Te la vendí. Le dije. Con precaución. Advertido. No hay vueltas. No puedes venir y decir. Dame mi dinero. Una vez que vayas. Ya. Adiós. Le vi como dos o tres meses después. Me atreví. Porque dije. Le pregunto o no le pregunto. Dije. Voy a preguntarle. ¿Cómo te va con la moto? Me dice. No. Es una chulada. Digo. ¿Cómo que chulada? Me dice. No. Esa cosa. Le toco. Y brum. Se arranca todo el tiempo. A la primera. Yo se lo digo. Esa historia. Es una historia. Es anécdota. Personal. Sufrí muchas cosas. Dentro de esa historia. Que no les conté. Mi esposa les puede contar. Les llevé en un viaje. En esa moto. Porque yo quería hacer. Un viaje. De moto. Ella con. Saco blanco. Terminamos nosotros. Uno de los pistones. Se hizo un hoyo. Válvula. Tiene tres pistones. Esa moto. Pasaba el aceite. Por. El mofle. Subía. A la chamarra. De mi esposa. Se le cubrió. De negro. Paramos. En el camino. Para tomar un sándwich. O algo. La gente nos vio. Como vagabundos. De la calle. Terminamos. Durmiendo. En un banco. De concreto. En un parque. Al lado de la carretera. Con mi esposa nueva. De un año. Chavos. No se lo recomiendo. Hasta la fecha. Esa es una historia. Para matrimonios. Muy buena. Un viaje de creo que seis, ocho horas. Costó veinte. Fue increíble. Dios. En mi debilidad. Tienes que humillarte. Señor. Perdona. A veces nosotros. Somos los culpables. Ahora hay otros tiempos. Que no somos los culpables. Hay cosas que está pasando. La vida. Que están fuera de nuestras manos. Estamos haciendo todo lo correcto. A veces yo. Yo soy de las personas. Y creo que muchos hacemos así. Cuando algo va mal. Lo primero que hacemos es. Señor. ¿En qué pequé? Me arrepiento de esto. Me arrepiento de aquello. Me arrepiento aún de este. Me arrepiento de los frijoles que comí. ¿Sí? Y vámonos otros. Delante de Dios. Señor. Me arrepiento. ¿Qué más? Hasta el pecado. No visible. Me arrepiento de ello. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo he hecho. No sé cuántas veces. Algo anda mal. Tiene que ser pecado. Que yo tengo la vida. Y el Señor dice. No, no. Ricardo. No tienes pecado. No es una lucha contra el pecado. Bueno. Voy a batallar. Diablo. Yo te renuncio. Yo te reprendo. En el nombre de Jesús. Estás bajo mi pie. Yo te pongo aquí. Y tu cabeza está bajo mis pies. Y no cambia nada. Y Dios dice. No, no, no. La lucha no es contra él. Yo lo envié. ¿Me explico? Entonces, Señor. ¿Qué pasa? No. Es que bástate mi gracia. Esa es una de las ocasiones. Que tú tienes que confiar en mí. Porque en tu debilidad. Yo voy a poner mi poder. Pero cuando tú te levantas. Te ensalzas. Yo no puedo soltar mi poder. No puedo soltar mi gracia. Porque tú estás dependiendo. De tu propia fuerza. De tu propio poder. De tu orgullo. Te estás levantando. Y yo no puedo hacer nada. Pero cuando tú te bajas. Y cuando tú te quitas del trono. Cuando tú te quitas de ese lugar. Mi poder basta. Y nosotros podemos salir adelante. Aunque la presión no se quita en el momento. Aunque no cambie el asunto. La palabra de Dios no se puede negar. La palabra de Dios no va a cambiar. La promesa de Dios no va a cambiar. Pero viene la presión. Viene la dificultad. Y Dios nos va a sacar para adelante. Bástate mi gracia. Mi poder reposa. Oh Señor. Entonces voy a gloriarme. En mis debilidades. Siento que es una de las lecciones. Más difíciles que aprender en la vida. Pero una vez que empezamos a emprender. Lo que significa esto. Entonces diremos como Pablo. Por eso me regocijo. En mis debilidades. Me regocijo. En insultos. Privaciones. Persecuciones. Dificultades. Bástate mi gracia. No todo podemos resolver en la vida. Muchas veces. Se requiere. De la gracia del poder de Dios. Y solamente a través de reconocer nuestra debilidad. Podamos vivir. Podamos pasar ese momento. Isaías 40. Verso 29. Verso 29. Perdón 29. Perdón 29. Isaías 40. Verso 29. Alcanzado. Y acrecienta. Las fuerzas. Del débil. Aún los jóvenes se cansan. Se fatigan. Y los muchachos. Tropiezan. Y caen. Pero los que confían. En el Señor. Renovarán. Sus fuerzas. Volarán. Como las águilas. Correrán. Y no se fatigarán. Caminarán. Y no. Se cansarán. Aún los jóvenes se cansan. Cuando está hablando de jóvenes. Es porque como joven. Nosotros queremos usar nuestra propia fuerza. Pero aún los jóvenes se cansan. Se fatigan. Los muchachos. Tropiezan y caen. Llegan a sus límites. Aún los más fuertes. Llegan a sus límites. Pero dice. Pero los que confían. En el Señor. Renovarán. Fuerzas. Yo no sé. En qué condición. Te encuentres. En esta noche. Yo. Puedo. Estar convencido. Que hay muchos débiles. En este lugar. Eso no es. Vergonzoso. Es una realidad. A lo mejor. Estás viviendo momentos. Estás viviendo. Situaciones que tú dices. Ricardo. Es que no veo respuesta. No veo por dónde. No veo la salida. No veo qué hacer. No veo. Cómo avanzar. En este tiempo. Y yo le voy a ver. Voy a repetir. Lo que Pablo. Lo que Dios dijo a Pablo. Bástate. Mi gracia. Pero no hay otra respuesta. Amado. Yo quisiera que fuera. Quisiera poder despachar. Milagro. Tras milagro. Tras milagro. Y a lo mejor Dios lo haga. Hay mucho que yo no puedo explicar a la vida. Yo no puedo explicar porque no todos se sanan. Aunque creo que la palabra de Dios nos dice que todos sanarán. Yo estoy convencido de algo. Va a llegar momentos que veremos a todos sanos. Vamos a ver momentos que se quita el cáncer. Se quita problemas. Se quitan. Se destruyen tumores. Va a haber el momento. La palabra de Dios nos tiene como promesa. Pero mientras venga esos momentos. Yo no sé cuál es la respuesta a todo lo demás. Oramos y muchas veces no vemos una respuesta. La gente me pregunta. Pero como no vemos respuesta. Seguiremos orando y digo sí. No vamos a dejar nuestra esperanza en lo que dice la palabra de Dios. Y lo que Dios está hablando. Vamos a serle fiel en lo más mínimo que podamos. Que es orar. Y vamos a confiar. Pero a la vez yo no voy a desanimarme. Porque Dios no hace lo que yo veo en la palabra. No le voy a culpar. Ni estoy en pecado. Solamente estoy pasando un tiempo difícil. Y basta la gracia de Dios. Basta la gracia para mi vida. Basta la gracia en mi momento de debilidad. En mi momento de falta de potencial. De poder solventar la situación. No sé cuántas veces yo he estado en momentos con personas y nosotros mismos. Cuando una tragedia sucede. No hay palabra. No hay palabra. Palabra. No hay manera. No hay qué dices. El libro de Hebreo creo que está en capítulo 2. Está hablando ahí del llamado de Dios sobre el hombre. Dice Dios nos ha hecho un poco menor que los ángeles. La verdad es que nos ha hecho con autoridad sobre los ángeles. Y aún dice ahí que Dios ha puesto todo bajo los pies de Jesús. Y dice está todo bajo nuestros pies. Está todo bajo nuestros pies. Pero luego, luego dice algo que me hace pensar mucho. Dice. Pero aún no vemos todo bajo nuestros pies. Más vemos a Jesús. Siempre en la vida, en Cristo, tenemos que darle la gloria a Él. Tenemos que exaltarle a Él. En lugar de enojarnos, en lugar de pensar que Dios está en nuestra contra. Tenemos que ver y entender que aún en esta vida vamos a obedecer, vamos a ser. Pero no está todo bajo nuestros pies. Ahí estamos aprendiendo. Va más y más. Vamos viendo que Dios haga más y más. Pero no tenemos autoridad sobre todo. Aunque lo prediquemos. Y aunque sea palabra de Dios. No lo vemos como una realidad todavía. Vamos hacia ahí. Vamos hacia ese momento. Vamos hacia ese tiempo. Donde nosotros tenemos una autoridad mayor. Pero yo creo que mientras estamos en este cuerpo de carne. Esta vida. Dios va a ser glorificado. Y no va a ser ningún hombre. ¿Está ahí? Salmo 27, 13. Salmo 27, 13. Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor. En esta tierra de los vivientes. En esta tierra. En esta tierra. En esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza. En el Señor. De una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor. En esta tierra de los vivientes. Yo tengo eso como una promesa. Tenemos. Una promesa. En esa palabra. Y vamos a Hebreos capítulo 12. Verso 1. Por tanto. También nosotros que estamos rodeados. De una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre. Que nos estorba. En especial del pecado. Que nos asedia. Corramos con perseverancia. La carrera. Que tenemos por delante. Fijemos la mirada. En Jesús. El iniciador. Y perfeccionador. De nuestra fe. Quien. Por el gozo. Que le esperaba. Soportó. La cruz. Menopreciando la vergüenza. Que ella significaba. Y ahora está sentado. A la derecha. Del trono de Dios. Así pues. Consideren aquel. Que perseveró. Frente. A tanta oposición. Por parte de los pecadores. Para que no se cansen. Ni pierdan. El ánimo. Amado. Le quiero animar. A confiar en Dios. Dentro de tu situación. Dentro de tus circunstancias. Dentro de la dificultad. Dentro de la presión. Que esté viviendo la vida. Dios dice. Bástate mi gracia. El poder de Dios. Reposa sobre nosotros. Cuando menos esperamos. Cuando más débil sentimos. Yo les puedo hablar historia. Tras historia. Cosas en mi vida. Que han sucedido. En los momentos. Más. Inesperados. Algunas personas están aquí. La familia de la Juz. Que está aquí. Se acuerdan. Cuando este. Cuando nosotros venimos. Primeramente a México. Bueno. A Jalapa. Estuvimos en la aparellada. De unos familiares. En el mero centro de Jalapa. En una ocasión. Yo venía. De Puebla. Y había un grupo. Que venía. De afuera. Y los traje. Conmigo. Yo ni hablaba bien. El español. Todavía. Yo estaba aprendiendo. Yo solamente sabía. Comer bien. Los frijoles. Y. Y. Plátanos fritos. Pero hablaba. Yo no hablaba bien. Pero me acuerdo. Que. Que estuvimos ahí. Éramos. No sé. 50. 60 gente. Algo así. Los niños. Atrás de los. Las cajas. De los huevos. Hicimos. Una pared. De huevo. No. De los cartones de huevo. Como aislador. Entre los niños. Y. El local. Donde estuvimos compartiendo. Imagínense. El ruidazo que hay. Y ahí estamos. Y. No sé. Qué comíamos ese día. No le culpa al cocinero. Para nada. Pero. Yo era. Recién. Llegado a México. Poco tiempo. Los primeros años. Yo. Aprendí mucho. Lo que. Lo que me sucedía. Tantas veces. Me enfermaba. Y yo decía. Señor. Cómo me enfermo. Si estoy haciendo. Tu voluntad. Y en esa. En ese día. Se nos ocurrió. Hacer. No sé. Si se acuerdan. Hicimos una cola de. Para sanar. Para orar. Sanidad. A la gente. Orar. Para los enfermos. Y yo me acuerdo. Que. No sé. Que me cayó mal. Pero conforme. El día. Siguiera. Porque llegáramos. En el día. Y nos. Ellos. Nos ponían comida. Y siempre. Era una. No. Yo me aloco. Ni voy a hablar de eso. Porque. No vale. Ahorita. Les va a dar hambre. Y se van corriendo. Comíamos. Pero ya empecé. A sentir un poco. Mal. Yo lo único. Lo único. Que quería hacer. Es. Irme a casa. Que era tres horas. Cuatro horas de viaje. No teníamos la carretera. Que tenemos ahora. Tuvimos que pasar. Por todos los pueblos. De aquí para allá. Y estamos haciendo la cola. Y hay un. Hay una columna. Habían columnas. Dentro del restaurante. Y yo me puso. Me puse junto a una columna. Y dejé que los otros hombres. Que vinieran conmigo. Que ellos oraran. Y yo tenía que orar también. Por ayudarles con el español. Y me acuerdo que. Poco a poco. Yo estoy cayendo contra la columna. Y nada más quiero una cama. Quiero un baño. Y una cama. No sé más. El baño. O más la cama. Estoy sintiéndome. Y mal. Y mal. Y peor. Y peor. Y peor. Y se venía la gente. Estuvimos orando. Y Dios hizo mucho milagro. Ese día. ¿Se acuerda? Poncho te acuerdas también. ¿No? Eva. Dios hizo mucho milagro. Había mucha sanidad. Ese día. Yo no me sané. Yo me quedé enfermo. Y peor cada momento. Pero mientras la gente caminaba hacia mí. Y eso no lo digo de jactancia. Porque no lo puedo repetir. No quiero enfermarme de nuevo. Para repetir esa revelación. O esa visión. Si dentro del cuerpo. Fuera del cuerpo. Yo no sé. Pero sucedió. Yo veía la enfermedad. Por el espíritu. Yo veía lo que traía. Sin decir una palabra. Y yo sentí el poder de Dios. Salir. Y tocar a la gente. Yo tenía una plenitud. Una confianza. Que Dios había hecho un milagro. En uno tras otro. Tras otro. Fue un momento glorioso. Dije. Señor. Eso es tremendo. Es tremendo. Yo jamás había vivido. Un momento así. Dije. Yo quiero vivir. En ese tipo de gloria. Todos los días de mi vida. No sabe lo que pida. Terminamos de orar. Enfermo. Llego al coche. Le dije. Eran unos gringos. Que estaban conmigo. Le dije a otro gringo. Que nunca había manejado en México. Le di las llaves de mi coche. Le dije. Te voy a decir. Dónde parar. Dónde dar vuelta. Hasta llegar a casa. No pude levantar mi cabeza del asiento. Y a cada rato le tenía que decir. Para. Al lado de la carretera. Porque yo estaba mal. ¿Qué pasa? Me llevaba. Por tres días. Yo estaba. Mi esposa es testiga. Por tres días. Yo gateaba. De la cama. Al baño. De enfermo. Yo estaba muy enfermo. A lo mejor la muerte hubiera sido mejor. ¿No? ¿Por qué se lo platico? Dios me permitió un momento de debilidad. Donde. Salió su gloria. Y yo no pude decir. Fui yo. Fui yo. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo les puedo hablar de muchos momentos en la vida. Que Dios me ha permitido ver. A través de una debilidad. Incapacidad. Que Él ha hecho. Con su gloria. Y a veces he dicho Señor. Yo quisiera que fuera todo el tiempo. Pero yo sé que yo me impongo. ¿Qué les estoy diciendo? En el momento más débil de tu vida. Dios. Te va a otorgar una gracia especial. Si vas a poder. Si vas a salir adelante. Si vas a tener victoria. Si vas a sobrevivir. Y verás la bondad de Dios. En la tierra de los vivientes. Amén. 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 Gracias.